Hola a todos, aquí la parte 25 ya de Shadow the Tomb Raider, lo dejamos aquí Luego de haber hecho la última misión secundaria que fue bastante interesante conseguir el arco Para ya dárselo a nuevo Rey, pero antes de conseguir el arco enfrentamos con los Jaguar ¿Verdad? Y nada, vamos ahora mismo a hablar con él, a prepararnos ya Y yo creo que ya estaría siendo lo último, sí, punto sin retorno, tras hablar con Elixir Los viajes rápidos estarán desactivados hasta que completa la historia principal Ya ahí está más que claro, se confirma que esta es la última misión y estaría siendo yo al final ya Así que vamos ahora ya, al tiro nomás Tras hablar de Elixir, vale, dice exactamente lo mismo Sí ¿Tienen un plan en mente ya, Exley? Tenemos opciones ¿Uchu? El ejército de Kukulcán tomará el Sag B al Gran Puente de Piedra para alcanzar la pirámide Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente Si nos acercamos por aquí, será más seguro Pero requiere sincronización perfecta o escaparán fácilmente ¿Y si hacemos ambos? Los combaten de frente y yo iré al otro lado y atacaré secretamente Sí, como una trampa Cada opción tiene sus riesgos, pero me parece que es la mejor opción Bien, entonces, cuando ordene Reúne a las tropas Anda Aquí nos separamos Tú debes seguir por ahí Lara Quiero darte esto Para la suerte Exley, no puedo Después de hoy El eclipse ya no va a representarnos Conservamos el sol Pero tú eliminas la sombra Gracias Ten cuidado, Jonah Igual tú, abecilla Estli me dio la mitad del amuleto de eclipse de Unuratu Me dio la luna y se quedó con el sol Supongo que significa que espera eliminar la oscuridad de Paititi Una tarea difícil Espero no decepcionarlos Muy difícil para todos Vamos a atacarlos por sorpresa Seremos la trampa, básicamente De aquí parece ser que El enemigo son mucho más Están mejor armados Digamos que la tropa de Digamos que nuestro aliado Anda con arcos Y nuestros enemigos están con armas de fuego Fusil de asalto Escopeta Pistola Avocado El volcano está activo Vamos rápido Y sigue activo Falta poco Tengo que continuar por acá Vaya Oye Lara Increíble Jonah, lo logré Veo el puente ¡Pierda! Ah, explotaron el puente Encontraremos otro camino Muy bien Comandante, aquí Cardenal 2 El puente fue destruido Bien, comandantes, coordinen con los refuerzos móviles Cardenal 2, usted guía Entendido Recuerde, el enemigo podría usar cualquier apertura estructural Habla Cardenal 8, veo a los espíritus Cabiendo el rumbo a 1-2-0-5 No hace helicópteros Son muchísimos Y así, la Trinidad nos está cazando Establezcan zonas de niquilación y que no entren al templo Recuerden que atacan desde todos los ángulos El enemigo podría usar cualquier apertura estructural Buen progreso en todos los sectores Pero perdemos a mucha gente Unidades, aléjense de las paredes Permanezcan juntos Superpongan campos de fuego La fuente del humo Puedo llegar allá Cuando el fuego carmesí eche un y busca tu espejo Era el destino de ignorado ¡Halishé! ¡Halishé! Eres el fuego, Karmesí. Creo que debemos trabajar juntas para derrotar a Kukulkan. ¿Y Shem? ¡Halishé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Está por todas partes! ¡Necesitamos refuerzos ahora! ¡Teniendo refuerzos a dos zonas! ¡Carajo, carajo! ¡Delta! ¡Hable el equipo Z! ¡Alto consejo en posición! ¡Mantenemos el perímetro! ¡Repito! ¡El alto consejo está a salvo! ¡Hable el comandante Ro! ¡El alto consejo está aquí para supervisar en persona nuestra victoria! ¡Mantendremos el perímetro a toda costa! ¡Vamos! 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 ¡Vamos avanzando! ¡Casi llegamos! ¿Ni Domínguez? ¡Está en el templo! ¡Está en el templo! ¡Estamos muy cerca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias, Kukul Khan, por el don de la renovación! ¡Todos estamos preparados para recibir tu poder! ¡Vamos! 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 ¿Viene contigo? ¡Este ritual es mío y lo completaré! ¡Han elegido mal! ¡Se equivocan! ¡No! ¡Les pertenece a ellos! Danos el coste. No, no, nunca. Debo proteger a Paititi. Todos creamos el destino. No solo tú, todos nosotros, juntos. ¡Ataque! ¡Ataque! Aquí el comandante Rourke. Todas las unidades restantes pasan a la puerta. Unidades, consoliden los cuellos de botella. Caballeros, que detenidos los pasan. Deténganlos por la costa. El ritual está en casa completo. Aquí Rourke. Tras completarse el ritual, todos estarán a salvo. Aquellos que lo dieron todo serán recompensados. ¡Voy a atrapelar! ¡Voy! ¡No puedes detener, Gustavo! ¡No puedes detener! ¡No puedes detener! ¡No puedes detener! ¡No puedes detener! ¡Qué maldita sentimental! Se fue. Y pronto la Tendencia la iniciará a todo! ¡Sí, es puesta a la acera! ¡Veamos lo que parece! ¡No! ¡No soy la Tendencia! No puedo creerse de campo, pero... ¡Tencia a estas casas! ¡Gracias! ¡No puedes detener! ¡No puedes detener! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hay perímetro! ¡Están todos muertos! ¡Lárguense de aquí! No sé por dónde irme. A ver... Ahí está. ¡Más de nuevo! Ese es por acá. ¡Bien! ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! Tiene lo que más de nuevo! ¡Más de nuevo! ¡Más de nuevo! y ahora por donde que el sol se cubra y la oscuridad borre el mundo que ha existido hasta ahora que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros el poder de Kukulkan y ahora espero que no tenemos tiempo tengo que liberar la energía atrapada dentro de ellos no entiendo que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros que la sombra pase y la luz brille de nuevo en un mundo creado por nosotros no entiendo 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 ¡Vamos rápido! ¡Nada me detendrá! ¡Reconstruiré el mundo! ¡Hoy tomamos el control de nuestro destino! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! Mi vida entera No estás al nivel de un Dios Te perdoné la vida Eso es todo Oh, me mató Basta bastante daño Mi vida entera No estás al nivel de un Dios Te perdoné la vida Eso es todo Abroca Oh 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 Yo debo proteger a Paititi Oh Oh Solo me hará más fuerte ¿Le dispararías a Dios? Ahora se apura a Dios ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Suscríbete! 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 Lo lamento. Protegí a Paiditi. Por favor, Lara Lo haré Para obtener su tesoro, la aventurera Lara Croft debe burlar al rey ¿Burlar al rey? Creo que el rey podría oponerse al plan Mis amores, pueden quedarse quietos un segundo Oh, sí, sí, mi reina blanca ¡Uno! ¡No! Bueno, güey, claro Eres tú, y yo, y tu padre ¿Dónde estamos? Aguero Con la llave y el cofre de plata renovaremos el mundo Sin debilidad, sin crueldad Si tuvieras ese poder, ¿qué harías tú? Mi pequeña valiente Que no espera El ataque de un jaguar ¿Dónde será la siguiente aventura de verdad? He escuchado que la Antártida es linda en esta época ¡Papá! ¿Ah, no? Bueno, tal vez las salinas de Utah ¡Ya sé a dónde hay que ir! ¿Ah, sí? ¿Al jaguar? ¡Ah, sí, sí! Eso sería muy lindo, sí En ese caso... Adiós, mamá Adiós, papá No ¿Tú vas a hacer mía distinta de investigación? Ah, sí, tienes razón Disculpe, madame, casi olvidé que manda Solicito que me lleves hasta el José Bueno, creo que eso se puede hacer aquí Encontraré otro cuaderno para que dibujes lo que veas Al llegar las catástrofes Pues el dios Kukulcán debe sacrificarse para alimentar al sol Si no, el mundo perecerá ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber Pero si mi entrenamiento falla El fuego carmesí me guiará Para ser firme a mi promesa Adoro este mundo No No es perfecto Pero todo lo que amo Ahora Está en él Después de hoy El eclipse ya no va a representarnos Conservamos el sol Pero tú eliminas la sombra Protegí a Paititi Por... Por favor, Lara Lo haré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unuratu Mi madre Guerrera Rebelde Reina Será venerada por generaciones Te extraño Ahora Nos guiará su espíritu Para unir a Paititi Gracias Gracias Voy a volver a Kugwagyaku mañana ¿Ah, sí? ¿Extrañas la selva? ¿Irás tras el esquivo? ¿Árbol de pescado? Ah... Javi y yo iremos a la costa unos días Me alegra ¿Y tú? Creo que quiero quedarme por unos días ¿Vas a restaurar más artefactos? Yona ¿Entonces qué harás? No lo sé Esli va a ayudarme a decidirlo Me dirá lo que Paititi requiere para reconstruirse Guau No más búsquedas Quiero disfrutar a los vivos Muy bien ¿No tienes que empacar o algo? No, tendrás que aguantarme hasta mañana Te puedes quedar todo el tiempo que quieras, Lara Buen viaje, Yona Cuando Paititi esté restaurado Tal vez me una a ti Y aprenda más del mundo afuera de Paititi Cuando quieras Solo tienes que decirlo Igual tú, Chu Solo si quiere ¡Ey, Yona! Sí Lara dice que tienes novia Eh ¡Oh, iremos a la boda! Quieto ¡Oh, quieto! Esli ¿Por qué no me muestras los planos de nuevo? Sí ¡Será magnífico! ¡Verdue ¡Verdue! Era una enseñanza Cuando más oscura este la noche Porque el amanecer viene Cada esfuerzo fallido Deja más esperanza Saber que el amor de nuestros corazones Deja que el amor de nuestros corazones ¡Suscríbete! 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 Entendí todo mal. Pensé que tomar el control de mi vida consistía en aventurarme a hacer algo extraordinario. Pensé que debía solucionarlo todo. Pero los misterios del mundo son para atesorarlos, no para resolverlos. Solo soy una más de sus protectores. No sé lo que nos depara el futuro, Jonah. Pero sin importar qué aventura nos espere, no puedo esperar a vivirla. Trataré de no tomarme las cosas muy en serio. ¿Te, señorita Croft? Me encantaría. Por ahora, solo me alegra estar en casa. Muy bien, gente. Hemos terminado con Shadow of the Tomb Raider. La edición definitiva. Juegazo. El final creo que ha sido la mejor a comparación a los anteriores. Realmente la gran batalla contra Domínguez ha sido espectacular. Fue algo realmente muy personal lo de Lara. No hay que también intentar detener este apocalipsis, este caos. donde ocurría catástrofes naturales. Y bueno, lo hemos detenido. Tengo que matarlo. Yo creí que Lara al final iba, no sé, morir. Pensé eso. Realmente ese sacrificio era simplemente para sacar toda esa luz que estaba rodeando el cuerpo de Lara. Lara, con la daga. Y bueno, yo creí que al final iba a morir, la verdad. Para ser sincero, yo dije, oh, capaz que se muera Lara aquí. Pero no. Habría sido una sorpresa mayúscula. Ya que, no estoy 100% seguro, pero ya creo que terminamos una trilogía. No sé si era una cuarta entrega. Ya que Tomb Raider, el Rise de Tomb Raider y Shadow of the Tomb Raider es una trilogía. Está todo relacionado con estos tres juegos, ¿verdad? El otro juego anterior está relacionado con otro universo de Tomb Raider. Obviamente con la misma protagonista. Pero cambia un poco, ¿verdad? La cuestión es que hemos terminado con este gran juego que realmente vale totalmente la pena. No sé si es mejor comparación a los anteriores. Los anteriores también me gustó muchísimo, en lo personal. Aunque muchos han dicho de que... Bueno, no sé si mucho, pero algunos al menos han dicho que esta trilogía de estos últimos tres juegos que han salido de Tomb Raider no es de la mejor comparación a los juegos que han salido en PlayStation 1 o en PlayStation 2. No lo sé. En lo personal. En lo personal me gustó mucho. Estos tres juegos, sobre todo este, Shadow of the Tomb Raider. La verdad, en lo personal, lo vuelvo a repetir porque todo esto es personal. El primero me gustó más que Rise of the Tomb Raider o Shadow of the Tomb Raider. Pero aún así, tanto como Rise y Shadow of the Tomb Raider tienen lo suyo. Tienen sus sectores bastante interesantes. Me gustó mucho la protagonista Lara. Realmente no suelo ser muy fanático de los de la saga o el universo de Tomb Raider. Ni siquiera he visto las películas. Bueno, he hecho en dos películas nomás realmente. Lo anteriormente he jugado muchísimo poco. La de Blade 1 lo jugué poco, después lo dejé jugar. Lo jugué en un juego de la Blade 2, pero también súper poco. Ni siquiera la mitad y también lo dejé. Y bueno, ahora con estos tres últimos de la trilogía. Ya estaríamos hablando de trilogía de Tomb Raider. Lo he terminado, lo he jugado y los tres lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, nada más que decir. Ya hemos terminado con este gran juegazo. Y nada gente, me estaré despidiendo. Nada más que decir. Me estaré despidiendo. Muchas gracias por ver este gran juego. Esperemos que habrá una secuela, no sé. Normalmente desconozco si seguirá con la aventura de Lara Cloth. No lo sé. Y bueno, nada más que decir. Me estaré despidiendo. Like. Comenta. Suscribirte a ti a la campanita. Y nada gente. Lo veremos en un otro videojuego en mi canal. Así que bien gente. Muchas gracias por ver Shadow Tomb Raider. La edición definitiva. Y nada gente. Me estaré despidiendo. Y muy bien. Lo veremos. En un otro contenido. Así que me estaré despidiendo. Chao a todos. 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 Chao a todos.